Hola Saiyans, bienvenidos al canal, da igual que te duches 80 veces, hace un calor en España de muerte, te puedes morir con el calor que hace, pero bueno, vamos a intentar sacar un vídeo, vamos a intentar enseñaros algo que por primera vez voy a conseguir en Dragon Ball Legends y es que vamos a pedir un deseo a Shenron, ¿vale? Por primera vez hemos conseguido abajo a la izquierda, la vais a ver, Dragon Ball Hunt, ¿vale? Vamos a pedir un deseo, vamos a hacer las dialys de hoy, si podemos tiraremos un summon en Dragon Ball Legends, pero me gustaría comentaros una cosa Hoy voy a hacer un sorteo de un videojuego, ¿vale? Actualmente me podéis estar viendo jugando en la plataforma de Twitch, ¿vale? No estaré mucho tiempo, pero estaré en Twitch jugando, lo tenéis en la descripción, twitch.tv barra Dragon Ball Z Mark, DBZ Mark, ¿vale? Vamos a estar jugando al The Last of Us 2 y voy a sortear un juego gracias a Instant Gaming, lo he pagado yo de mi cartera, ¿vale? Pero voy a sortear el juego que está de oferta hoy, que es el LA Noir, un juego de Rockstar, de los creadores del GTA, que realmente es increíble para PC, edición definitiva, y quiero que uno de vosotros lo gane. ¿Qué tenéis que hacer? Ir a ver el directo, tenéis que darle, seguirme en mi Instagram oficial que es instagram.com barra DBZ Mark, comentar la última foto con el hashtag DBZ Mark y durante el directo diré los ganadores a lo mejor el juego nos interesa, pero para el que tenga Steam y quiera un juego nuevo como el LA Noir, creo que es un buen momento para poder ganar ese videojuego. Hoy tendréis dos vídeos, si puedo, ¿vale? Hoy, si puedo, os haré dos vídeos y pronto haré vídeos en el canal de DBZ Mark. Pero vamos lo primero a pedir un deseo a Shenron, que esto no lo he hecho en la vida y quiero hacerlo, ¿vale? Quiero hacer Shumon Shenron, vamos a darle. Me he esperado a ustedes para hacer esto. ¿Y esto por qué? ¿Qué cojones? No entiendo ¡Lol! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Shenron! ¿Qué carajo? ¡Lol! Estoy ahora mismo alucinado No sabía que iba a aparecer así Shenron O sea, en mi vida, en mi vida En mi vida, repito Le he pedido a Shenron un deseo Es la primera vez que lo hago No sabía que iba a aparecer así Vamos a cambiar las Sparking Medals Vale, ahora lo que voy a hacer básicamente es Vamos a hacer las diarias de hoy ya que estamos Casi que puedo pillar Las Multiceta Powers Madre mía, como apareció Shenron No pensaba que iba a aparecer así Repito, es la primera vez que lo veo a Shenron De estas formas Es decir, no pensé que iba a aparecer así Estoy alucinado O sea, estoy súper alucinadísimo No sé ¿Me he quedado? Maldito Shenron Vale, vamos a aceptar los tickets que podamos Muy bien Vale, ahora vamos a hacer un momentito las misiones Como digo ya, chicos Tenéis el sorteo, ¿vale? Lo vais a tener Lo voy a poner en el primer comentario de este vídeo Podéis darle al botón de like Esta noche, si puedo, subiré un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Que tengo muchas ganas de subiros y de traeros al canal Y lo de Shenron me ha dejado completamente Completamente ido No sabía que lo de Shenron Iba a ser Tan épico Como Acabo de ver ahora mismo O sea, realmente Me ha parecido lo de Shenron Súper mega épico O sea, es decir Súper mega épico No pensaba que iba a ser así No pensaba que Shenron Iba a aparecer a través del Ra de mi móvil Sí que es verdad que se parece mucho al Pokémon Let's Go Al Pokémon Go Este Pero Me he quedado Alucinadísimo Alucinadísimo Como siempre Yo siempre hago todas las diarias Miraremos ahora de hacer un Summon Pero siempre hago todas las diarias Todas las que esté en mi mano De momento estoy subiendo la amistad a Vegetto Porque Vegetto es un personaje que me gusta bastante Y que me gustaría tenerlo a full El Super Saiyan God No me ha vuelto a tocar Vegetto más que una vez La verdad es que Que me haya tocado Vegetto solo una vez Me deja un poco Mosqueado Me hubiese gustado que me tocase más Pero bueno Tenemos 1700 Medallas O Me guardo los Summons Para un directo Depende de lo que se alargue el vídeo Porque no quiero que se alargue mucho O me guardo los Summons para un directo O O abro aquí unos Summons o algo ¿Vale? El Happy Weekend ya lo he abierto El Zenkai de Trunks Lo tengo a 6 con 900 y algo Es decir En el próximo directo Trunks subiría perfectamente el Zenkai Al nivel 7 Y me faltaría hacerle El Soul Boss Que es lo que probablemente Me cueste más Tengo aún un par de días Con lo cual No No me preocupo Del Trunks Tenéis un vídeo en el canal Sobre cómo subir a Trunks Como el bonus de Trunks Todo 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 ¿Vale? Este será mi primer Zenkai Al nivel 7 Porque el Goku Kit Lo perdí No jugaba tanto Y bueno Pues perdí el Goku Kit La oportunidad de hacer Zenkai Con el Goku Kit Pero espero ¿Vale? Espero realmente Poder subir más Zenkais ¿Vale? Me ha gustado este Trunks Ha sido relativamente fácil Aunque un poco cansado ¿Vale? Porque Hacer un montón de combates Y aún lo que me queda por el Soul Boss Es un poquito cansado Pero bueno Poquito a poco Hemos ido haciendo Hemos ido machacando Y el personaje Pues bueno Pues el Zenkai Lo vamos a subir De una forma Completamente épica Y la verdad es que Estoy muy contento De lo que me está ofreciendo Este juego Que es el Dragon Ball Legends No esperaba que fuese a ser tan entretenido Y bueno Vamos a ver Porque Vamos a ver las diarias que tengo Ahora yo me suelo ir aquí ¿Vale? Me suelo ir a Trunks ¿Vale? Suelo utilizar esto Suelo esquipear Tengo 2000 Skype Tickets Suelo esquipear Y después de esquipear esto Gasto Toda la energía Vale, perfecto Me van dando cosillas Como veis Gasto toda la energía Bueno, de hecho No sé las misiones que me quedan Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Vale, utilizar 10 de energía Yo normalmente me voy aquí a Al de Zeny Aquí Y esquipeo Esquipeo Y al haber esquipeado Ya lo tengo Es decir, al haber esquipeado Ya lo tengo Tengo las 7 diarias Las completo ¿Vale? Que es lo que voy a realizar ahora Vale, las Adventures las he puesto Completo las diarias Que es lo épico de este juego Todas las recompensas que nos dan Después de completar las diarias Quedan dos días para lo del aniversario Es que Quedan dos días Pero bueno Hay cosas que no he hecho La verdad es que no me importa Poco a poco Porque aquí no te acabas Los logros No te los acabas aquí Aquí los logros No te los acabas Poquito a poco Lo de Goku Este Goku tampoco lo he hecho Porque Mucha pereza Tal vez en directo lo haga Mañana o esta noche O yo que sé Tal vez lo haga Puede ser Pero lo que me interesa jugar ahora Es el de Last of Us Y bueno chicos Os he prometido que vamos a hacer unos summons Vamos a hacerlos Yo Lo único que quiero Bueno Step 4 de 7 Tenemos dos steps Vamos a ver como tenemos los tickets 0 y 4 Vale, pues voy a darle a A este ¿Vale? Básicamente porque nos va a lanzar un ticket Vamos a poder tirar un bonus summon ¿Vale? No voy a hacer Skype No voy a esquipear La animación Que me toque lo que sea Un extreme por lo menos ¿Vale? Y Bueno Tengo un team GT Que ya sabéis Y lo voy subiendo las estrellas Van saliendo personajes Normalmente me está saliendo baby mucho Pero bueno Es lo que hay Tampoco Tampoco me puedo quejar ¿Vale? Vamos a que Freezer Se lance con esto Muy bien Vale El primer stream en la frente Y colo El segundo El andoide número 17 Vale Frost Joder todos streams Tío El andoide 15 Que no me mola nada Otra vez el 15 Como no me mola Me la han vuelto a dar Nappa Capitán Jinju Ahí va el Sparking ¡Ojo! Shenron Duplicado Dupe Yamcha no puede faltar en esa summon Bueno Para ser una summon A ver No está Vale Encima 600 Del Shenron A ver Mira lo subimos a 3 estrellas Vale No está mal No está mal No está mal No está mal Está bastante bien Está bastante bien Estoy contento Me podría tocar Vegetto No es el caso Pero bueno Ahora vamos a tirar el bonus ¿Vale gente? Perfecto Me han dado un ticket más Vamos a tirar el bonus Yo normalmente le he estado dando al Team GT Perfecto Creo que le empezaré a dar a Empezaré a darle al otro También Un poquito Un poquito Se viene la nube Se viene Vegetta Se puede venir algo chido Se puede venir algo chido O se puede venir una mierda de vaca Se puede venir algo chido Algo chido O una caca de vaca Esperemos que sea algo chido Esperemos que sea algo chidori Algo que digas Y no baby Por favor Bueno El Omega Shenron El Omega Shenron El otro Omega Shenron Vale va Te lo compro Cuatro estrellas Vale Me van subiendo las estrellas Está bien Está bien Está bien Me van subiendo las estrellas Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Sabéis que hay un sorteo activo Entrad en el directo de The Last of Us 2 Entráis y ganáis un juego Para vosotros El primero que lo gane Pues bueno Pues enhorabuena a él Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chau